¡Gracias por ver! Es 1986 y yo estaba cumpliendo 14 años y un buen amigo que sabía que yo amaba leer me regaló el libro El cielo es el límite. Y algo que me gusta hacer cuando me regalan un libro es abrirlo en una página aleatoria y leer algo al azar. Y recuerdo que ese día leí algo que me marcó. El autor decía algo así como, la capacidad que posee usted para la felicidad, el desarrollo y la creatividad es infinita. Literalmente no existen límites para lo que usted puede lograr. Wow, definitivamente eso me inspiró, me hizo sentir poderosa, me regaló una visión de la vida que yo no conocía. Sé que por eso hoy soy psicóloga, porque me hacía mucha ilusión poder darle una bocanada de esa inspiración a otros seres humanos. Parte de mi trabajo, la que más amo, consiste en escuchar a las personas y descubrir a través de sus palabras cómo ven ellos el mundo. Así que disfruto coleccionando, analizando, aprendiendo y nutriéndome de sus historias. Y hoy vengo a contarles lo que he aprendido estos últimos 10 años en mi investigación sobre eso que algunas personas practican y que les permite ser felices, sanos y exitosos, sin importar cuál sea la situación. Yo empecé a buscar eso que hacía felices a algunas personas en el año 2001. Un momento de mi vida en el que afortunadamente me di cuenta de que era profundamente infeliz. Comprender la ironía de por qué algunas personas en medio del caos y la pobreza lograban ser felices y otros con una vida hermosa y abundante no podían parar de quejarse era algo que personal y profesionalmente yo necesitaba entender. Finalmente, en el año 2007, descubrí esa herramienta maravillosa. Descubrí eso que producía felicidad sin importar cuál fuese la situación. Y lo descubrí, paradójicamente, en un momento de profundo dolor en mi propia vida. He podido comprobar su efectividad cada día desde entonces hasta hoy. Puedo decirles que practicarla salvó mi vida y que me ha hecho tan feliz y abundante que no he podido parar de enseñársela a otros. Hoy quiero hablarles de cómo vivir en el presente. Esa es la herramienta para lograr cualquier cosa que te propongas en tu vida y además te diré cómo hacerlo con tres simples claves. Mi clave número uno es cuenta tus dones, tus talentos, tus oportunidades, tus regalos maravillosos en la vida. Piensa cuáles son. Pero no del que fuiste hace años, no del que quieres ser mañana. El tú de hoy, el que está aquí conmigo. Piensa cuáles son. Eres sano, inteligente, creativo. Tienes una familia que te ama, una pareja que te apoya, un empleo apasionante. Hijos que te hacen sentir orgulloso. Quizás tienes el don de la palabra, ayudas a otros, eres libre. ¿Cuáles son tus dones, tus talentos y tus bendiciones? Y una vez que los atrapes, una vez que los tengas conscientes, anótalos y crea el hábito de agradecerlos cada mañana y cada noche. Hace unos meses atendí a una chica de unos 25 años que vino a mi consulta y cuando le pregunté para qué estamos aquí, cuál es tu objetivo con esta sesión, me respondió rápidamente. Estoy aquí porque tengo demasiada ansiedad. Trabajo en marketing, estoy empleada en una empresa que me explota. No puedo parar de pensar en lo poco que gano y en el tiempo que estoy perdiendo en ese empleo. Además de cómo se aprovechan de mí. Me siento con muchísima rabia y muy tonta por permitirlo. Así que yo aproveché ese momento de profunda frustración en ella para seguir indagando un poco más en su realidad presente, en sus emociones negativas y en los pensamientos que estaban detrás de eso. Así que le pregunté, ¿cuándo y cómo comenzó esta ansiedad? ¿Lo sabes? ¿Lo recuerdas? Y ella estaba muy clara. Ella inmediatamente me dijo que sabía que empezó, hacía un par de meses, cuando se reunió con unas amigas que se graduaron con ella y le comentaron cuánto ganaban. Y al comparar sus sueldos, mi paciente se sintió muy mal. Ella me aclaró que ella ganaba 12 dólares la hora y sus amigas un poco más de 18 dólares. Entonces aproveché justo ese momento para proponerle un ejercicio maravilloso de visualización que me permitiera traerla al presente, alarla al hoy. Le pedí que cerrara sus ojos, que imaginara que era posible hoy, y en este mismo momento cambiar de empleo con su amiga. Que hoy te vas a su empresa, ocupas su cargo, ganas su sueldo, algo así como tú allá y allá en tu empleo miserable. Imagina que esto está sucediendo ahora mismo. La dejé visualizar un par de minutos y luego le pregunté, ¿qué tal? ¿Te gustó la idea? ¿Se acabaría tu ansiedad? ¿Estar allí en su puesto es lo único que te haría feliz? Y su respuesta fue clara y rápida. Dijo, no, 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 no. Pensándolo bien, mi amiga está en una empresa familiar muy pequeña. Sus posibilidades de aprender más son muy pocas. Ella gana más que yo, pero allí no hay forma de aprender lo que yo estoy aprendiendo ahora. Ella solo trabaja para los dueños, en cambio en mi empleo yo trabajo para otras compañías. Me han asignado clientes muy grandes, barcas muy reconocidas en el mundo. Y aclaró que es súper excitante lo que ella hace hoy. Dijo, mis compañeros son muy generosos con todo lo que saben. He aprendido demasiado y sigo aprendiendo. Y justo allí estaba la magia. La magia de contarme y contar sus dones, sus oportunidades. A medida que ella me respondía y se hacía consciente de todo eso maravilloso que hay en su empleo, su lenguaje corporal cambiaba. Su expresión facial se relajaba, sus hombros se enderezaban y en minutos yo tenía frente a mí a una ganadora que era plenamente consciente de su presente y que además sonreía mientras me lo contaba. Imagínense, vi transformarse frente a mí a esa persona de resentida a satisfecha y era la misma que entró minutos antes a mi consulta. En ese momento le sugerí que para mantenerse en el presente documentara sus aprendizajes diarios. Solo como un recordatorio de lo afortunada que es en ese empleo. Le pedí que contara sus dones y los agradeciera cada mañana y cada noche. Y justo antes de terminar la sesión le pregunté, del 1 al 10, ¿cómo está tu ansiedad? Y me dijo lo que solo una persona despierta y viviendo en el presente puede decir. Ya no la siento, Belkis. No había visto mi vida ni mi empleo de esta manera. No había visto todo lo que tengo que agradecer hoy. Por nada de este mundo me muevo de mi trabajo. Así que cuenta tus dones y agradecelos. Mi clave número 2 para vivir en el presente es acepta la incertidumbre de la vida. Suelta el control. Crea alternativas. Si te pregunto qué probabilidades tenemos tú y yo de estar vivos mañana, ¿qué me dirías? ¿30%? ¿50%? ¿70%? No podemos saberlo, ¿cierto? Porque la vida es incierta. No está garantizada al 100%. Y si la vida misma no es al 100%, nada lo es. Y no digo que no planifiques o que no hagas agenda. Digo que no te quedes obsesionado en eso de quiero estar seguro al 100% antes de. ¿Y saben qué? Que necesitamos entender que cuando quiero estar 100% seguro de algo, me voy al futuro. Quiero certeza de lo que pasará. Quiero controlar los resultados. Y eso nos roba la paz. Hace años aprendí un método sencillo y efectivo para bajarle el volumen a nuestra necesidad de certeza absoluta. Esa que nos hace querer controlar a personas, situaciones, cosas fuera de nuestro control. Esa que nos genera ansiedad. Y te voy a explicar los pasos de este método con un ejemplo real. Ana es una paciente, una mujer muy joven y bella, que llegó a mi consulta porque se sentía desesperada, ansiosa, llena de rabia. Ella acababa de perder su relación de pareja porque su novio, con el que se había mudado hacía un par de meses, ya estaba cansado de sus celos y de sus peleas y le había dicho que quería terminar la relación con ella. Recuerdo que cuando le pregunté cuál era su objetivo con la sesión, que estaba buscando, ella sin dudar ni un minuto dijo, yo necesito estar segura al 100% de que mi pareja me dice la verdad. Quiero estar segura de que no me engaña. Me han dicho que usted es muy buena entrenando las mentes de las personas, así que quiero que me enseñe cómo hacer eso. Ustedes se podrán imaginar, ¿no? Yo, con años de estudio, de práctica, de buscar cualquier herramienta para lograr soltar la necesidad de certeza al 100% y Ana pidiéndome justo eso dentro de la sesión. Lamentablemente, aún hay mucha gente que prefiere tener la razón, matar o morir, antes que aceptar que podrían haberse equivocado para recuperar la paz. Yo aproveché para seguir la sesión y le pedí que me contara de esa última pelea, ese día que su novio terminó con ella. ¿Qué fue lo que pasó? Y ella comenzó a decirme que lo llamó por teléfono unas 10 veces seguidas, que él no contestaba, que luego le dejó un poco más de 20 mensajes, y que anotó la última hora la que él había estado en línea, porque ella estaba segura de que él tenía el teléfono en sus manos, mientras no le contestaba. Y que a medida que ella le enviaba más y más mensajes, se ponía más furiosa, entonces empezó a insultarlo, a decirle que ella sabía que él la estaba engañando. Y finalmente, cuando él la llamó un poco más de una hora después, ella sin dejarlo hablar ni una palabra, lo gritó, lo acusó de mentiroso y lo insultó. Y que por eso fue que él dijo que quería terminar la relación. Así que empecé justo en ese momento a enseñarle a Ana este método que uso para bajarle el volumen a sus emociones negativas y soltar la necesidad de certeza y control. Le expliqué, lo primero que tienes que hacer es cuestionar y validar tus pensamientos negativos. Si ya sabemos que el 100% no existe, ¿cuánto crees tú entre el 1% y el 99% que tu novio no te contestó intencionalmente? ¿Qué quiso dañarte creándote esa angustia? ¿Cuánto crees que ese pensamiento negativo es la única verdad que existe? 30%, 70%, 99%. Yo le insistí mucho en que me diera un número. Y ella empezó a responderme que esa tarde estaba muy, muy molesta y que ella seguía convencida de su verdad, que él la estaba engañando y que el número que me iba a dar era 99%. 99% ella creía en su verdad absoluta. Y quizás ustedes no lo entienden, pero para mí en mi trabajo esto es un éxito maravilloso, que una persona que sufre y que es inflexible me deje un 1% para trabajar con el paso número 2. ¿Qué significa y qué es crear alternativas diferentes con ese 1% que mi paciente me regala? Así que empecé. Ana, ¿qué tal si tu novio tenía a su jefe en frente? No podía contestar. ¿Qué tal si tu novio iba corriendo al baño? No lograba contenerse y dejó el teléfono en el escritorio. ¿Qué tal si tu novio tiene una reunión importantísima? Va a presentar un proyecto y no quiere desconcentrarse con la llamada. Esa tarde yo creé para ella alternativas que explicaran lo que podía haber pasado, pero diferentes a la única alternativa negativa y contra ella que Ana creó y creyó el día de la discusión. Recuerdo que a medida que yo le daba opciones y ella las consideraba como posibles, su lenguaje corporal cambiaba, su expresión facial se relajaba, sus hombros se enderezaban y en minutos yo tenía frente a mí a un ser humano que sabía que podía haberse equivocado. La vi transformarse frente a mis ojos de inflexible a flexible. Ana se fue esa tarde siendo alguien que sabe que no sabe al 100%. Así que para practicar mi clave número 2 necesitamos aprender que la mayoría de las situaciones de nuestras vidas son neutras, no son ni buenas ni malas, pero que cuando elegimos pensamientos negativos y creemos en ellos al 100%, inevitablemente sentiremos emociones negativas. Rabia, tristeza, miedo y por ende actuaremos de forma negativa, dañando nuestras vidas, nuestra salud, nuestras relaciones. Así que abracen la incertidumbre, suelten el control y creen alternativas. Y mi tercera clave infalible para vivir en el presente y lograr cualquier cosa que te propongas en tu vida es conocerte, conocerte profundamente, mucho, todo lo que puedas. Tus fortalezas, debilidades, habilidades, aptitudes, miedos. Conocerte te permitirá definir qué necesitas trabajar en ti día a día para volverte imparable. Y además para crear una afirmación poderosa y hecha a tu medida que describa quién eres tú hoy y quién elegirás ser cada mañana al despertar para lograr todas tus metas. Recuerdan que les conté hace un rato que en el año 2007 aprendí a mantenerme en el presente. En ese momento yo era una mujer de unos 35 años. Estaba mal casada, era muy infeliz, tenía un trabajo que realmente no me gustaba. Además, me enfermaba con frecuencia. Puedo decirles que tenía una vida de la que constantemente quería escapar y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero el primero de octubre del 2007, la vida me regaló una oportunidad. Ese día vi morir a mi papá. Solo tenía 58 años. El mejor hombre que conocí en mi vida, alegre, de carcajadas contagiosas, detallista. Murió desgastado de vivir a diario en un futuro incierto, lleno de ansiedad, de impotencia, de mucha rabia. Murió de un derrame cerebral producto del estrés después de nueve días en coma y nueve largos años peleando y esperando ganar una demanda contra la empresa en la que había trabajado. Demanda que, por cierto, ganó un mes después de haber muerto. Pero les mentiría si les digo que fue solo la muerte de mi papá lo que me regaló esta nueva visión de la vida. Fue ver lo que hice yo. Cómo pensé, sentí y actué durante esos nueve días en el hospital. Me di cuenta de que no pensé jamás en el pasado. En lo injusto de su demanda, o los abogados, en lo lento de la empresa, en lo que no lo ayudó. Tampoco pensé en el futuro. No pensé en su muerte, o si quedaría postrado en una cama, ni en la preparación de un funeral. Solo pensé en qué podía hacer cada minuto para aferrarlo a la vida. Cómo hacer que siguiera respirando. Viví cada día de esos nueve días como si no hubiese mañana. No logré salvarlo porque su vida no dependía de mí. Pero logré salvarme yo porque mi vida sí dependía de mí. Esa experiencia me hizo consciente de que estando en el presente, yo era una mujer más inteligente, segura, proactiva y poderosa. Pude ver que en esos nueve días hice cosas increíbles. Así que me senté y anoté en un papel características de mi personalidad que no sabía que tenía. O que quizás había olvidado que tenía. Pero que pude reencontrar en mí en esos nueve días. Me di cuenta de que si las practicase a diario, podría literalmente soltar esa vida miserable que tenía y ser feliz. Que si las incorporase a mi mentalidad como un hábito, si las hiciera parte de mi vida, me harían imparable. Así que escribí en ese papel. Honestidad para ser leal conmigo teniendo el coraje de ser quien soy. Valentía para atreverme a salir de la zona de confort viviendo sin garantías. Constancia para terminar mis tareas sin excusas ni victimización. Claridad para marcarme un rumbo y seguirlo sin necesitar aprobación externa. Y desapego para ser libre y no traicionarme nunca más a mí misma para retener personas o cosas. Hoy, hace ya 14 años que camino por la vida con ese GPS interno. Que practico a diario mis tres claves. Cuento mis dones, mis talentos, mis oportunidades y los agradezco cada mañana y cada noche. Acepto la incertidumbre de la vida, creo alternativas y lo hago para hacerme más flexible y feliz. Y trabajo en conocerme y aceptarme más cada día, repitiéndome con mi afirmación personal, ¿quién soy hoy? Por eso estoy aquí. Porque quería contarte que yo he comprobado en carne propia y en los resultados de miles de mis pacientes que vivir en el presente es la herramienta para lograr cualquier cosa que te propongas en tu vida sin importar cuál sea tu situación. Así que yo quiero invitarte ahora mismo a que busques lápiz y papel y te inspires y escribas. ¿Cuáles son esos dones, esos regalos de la vida que agradeces hoy? ¿Cuántas alternativas diferentes vas a crear para vivir con flexibilidad y paz? ¿Y cuáles son esas cinco características de ti que practicarás a diario para ser imparable y lograr todas tus metas? Piensa, inspírate y escribe en este momento quién eres tú hoy. Yo soy Belkis Carrillo, una mujer honesta, valiente y constante, viviendo con claridad y desapego. Gracias. 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 Gracias.